Mírame Mírame Que estoy deseando Tocar tu cuerpo y con mis manos darte mis caricias Mírame Mírame Estoy deseando Tocar tu cuerpo y con mis manos darte mis caricias Mírame Estoy quemando Porque yo quiero volar contigo hasta un mundo lejano Porque yo quiero quitarte la ropa Mira como tiemblo con estas ansias de hacerte el amor Y entréate En toda libertad Que necesito tanto esas caricias de tu piel Y entréate Que te voy a dejar Prendido entre mis brazos hasta el cielo Vas a volar Y entréate Por amor Por amor Y entréate Por amor Y entréate Por amor Por amor Y entré Por amor Mírame Mírame